Bendiciones mis amadas, reciban un fuerte saludo en esta noche, un fuerte abrazo. Yo soy la pastora Angie de Maranada, Toronto y estoy muy feliz y agradecida con Dios por darme la oportunidad de compartir esta noche con ustedes. Reciban un fuerte abrazo de mi esposo, Pastor Rubén Darío, él estuvo con ustedes hace poco allí en la iglesia. Les recuerda muchísimo, les lleva y les atesora en su corazón, siempre los lleva en sus oraciones. Pastora Viruet, te doy muchas gracias por la oportunidad, te amo, te bendigo. Tú sabes que no eres simplemente una pastora, sino una amiga para mí. Bueno, y en esta noche yo quiero traerles una palabra de aliento, una palabra de ánimo en medio de esas circunstancias que está viviendo el mundo entero con esta pandemia. Amén. Antes de comenzar nuestra enseñanza, yo le pido que cierre sus ojitos allí donde está y vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día. Gracias por tu misericordia. Gracias por tus cuidados. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú nunca nos dejas, tú nunca nos abandonas, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tu misericordia es nueva cada mañana. Señor, esa misericordia nos abriga, nos protege, nos da paz, nos da gozo, Señor. Señor, Padre, yo te pido que seas tú filtrando todo oído espiritual para que la palabra entre, Señor, con eficacia, Señor, para que esa palabra llegue al corazón, a lo más profundo del corazón, Señor, y traiga fruto a nuestras vidas. Espíritu de Dios, toma el control de mi espíritu, alma y cuerpo y que seas tú hablando a través de mí para que esta palabra, Señor, sea transformadora, sea reveladora, Señor, para que esa palabra nos aliente, nos transforme y nos ayude en medio de este momento difícil que vive el mundo entero. En el nombre de Jesús, amén y amén. Para comenzar la enseñanza de esta noche, yo les invito a que abran el libro, el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, el versículo 50. Dice la palabra, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tener ánimo, yo soy, no temáis. Es bien cierto que estamos viviendo un tiempo de mucha turbación, de mucho, de mucha inestabilidad, de mucha intranquilidad, de mucha tristeza, con tantas muertes. Estamos viviendo un momento de mucho caos alrededor del mundo entero. Y en este pasaje que acabamos de leer, vemos que Jesús se le aparece a los discípulos, si usted lo puede leer completo, caminando en medio de la noche, caminando sobre las aguas. Y pues sus discípulos estaban muy, muy asustados, estaban turbados. Y pues imagínese, con cierta razón, porque no, que se le aparezca alguien caminando en las aguas en medio de la noche. Y eso se me parece mucho a la situación que estamos viviendo hoy. Ellos estaban turbados por una circunstancia. El mundo está turbado por otra circunstancia. Como cualquier habitante de la tierra, está asustado en este momento, así estaban asustados los discípulos. Pero yo quiero resaltar las palabras de Jesús. Hay tres frases que son vitales en medio de una crisis para obtener nuestra victoria. ¿Cuántas quieren obtener la victoria en este momento de dificultad? Amén. Yo creo que todas. Primero, este texto nos dice tener ánimo. Y hoy Dios nos está diciendo, hija, ten ánimo. No podemos perder el ánimo. No podemos darnos el lujo de perder el ánimo a pesar de las malas noticias o de las circunstancias que nos están rodeando. Porque perder el ánimo es la puerta, la primer puerta o es el primer paso que se abre o que se da para la depresión. Y ninguna de nosotras quiere vivir en depresión. La segunda frase que dijo Jesús fue, yo soy. Dí conmigo, yo soy. Es decir, él no está ausente en medio del tiempo de crisis. Él no está ausente en medio de estas circunstancias. Porque aunque la crisis nos amenaza, amenaza a niños, amenaza a jóvenes, amenaza a adultos, amenaza a ancianos. La crisis nos amenaza a todos. Y aunque esa crisis nos está amenazando, él sigue siendo Dios. Él sigue siendo todo soberano. Él sigue teniendo el poder. Nada se le ha salido de sus manos. Y él hoy nos quiere decir, estén tranquilas. Yo soy. Amén. La tercera frase es, no temas. Y hemos aprendido que el temor es una fe en contravía. Es una fe en reversa. Eso lo hemos aprendido de nuestro padre apóstol, Naum Rosario. Él se ha hablado muchísimo de la fe. Y nos ha hablado cómo el temor es una fe en reversa. Amén. Y por eso yo hoy me quiero enfocar en lo que es el temor. Yo quiero compartirles hoy, o quiero alertarlas hoy, de esa peligrosa estrategia que el enemigo está usando en este movimiento a través de esta pandemia. Y es el temor. Y yo creo que el temor se ha convertido en algo más grande que la misma pandemia. Amén. Por eso es de suma importancia que nosotras, que tú y yo estemos preparadas y equipadas con todo lo necesario para poder contrarrestar todo dardo del enemigo. Todo dardo que quiere venir a destruirnos porque él vino a matar y destruir. Él no quiere el bienestar para nosotras. Entonces, él quiere traer el temor en medio de esta situación que estamos viviendo. Pero yo hoy quiero que, darte algunos puntos importantes para que lo podamos contrarrestar. No sé cuántas de ustedes estuvieron en la montaña de oración cuando yo les conté mi testimonio acerca de la pérdida de mis hijos y acerca de los años que yo viví con ataques de pánico y ansiedad. Por eso conozco muchísimo lo que tenga que ver con el temor. Y en ese tiempo yo pude aprender cómo el temor se va camuflando en nosotras de diversas formas. Amén. El temor no es simplemente la preocupación de este virus y su capacidad de matar miles de personas. Todo temor no se origina en el peligro en sí, en el peligro que nos rodea, sino en la amenaza de que nos toque a nosotros, de que toque a tus hijos, de que toque a tu esposo, de que toque a tus familiares. Amén. Pero he notado que, o hemos podido analizar con mi esposo, que el virus puede matar nuestro cuerpo. Tú sabes que tú eres un espíritu realmente que lo acaba de vivir eternamente. Tienes un alma donde está intelecto, emociones y voluntad y tienes un cuerpo. Y el COVID-19 puede matar nuestro cuerpo. Pero hay algo más peligroso aún. El temor destruye el alma y ataca nuestro espíritu. Diciendo esto, que el temor es aún más peligroso que el mismo COVID-19. Amén. Por eso yo quiero hoy que veamos cómo el temor viene a robarnos la paz. El temor quiere robarte tu fe. El temor quiere robarte tu estabilidad. Vamos a ver de dónde proviene el temor o cómo se va camuflando. Les voy a compartir la experiencia mía de cómo yo fui viendo que el temor se fue camuflando en mi vida y así fue creciendo. Amén. Primero, el temor viene por todo lo que oímos, por todo lo que oímos. Es de suma importancia cuidar todo lo que entra por nuestros oídos, ya que esto viene a alimentar nuestro espíritu. Si tú todo el tiempo estás escuchando cosas negativas, tú te vas a contaminar y tú empiezas a creer que esa es la realidad, que esa es tu realidad, porque esa es la mentira del diablo. Y desafortunadamente, tú prendes el televisor, las noticias son desgarradoras, tantos murieron en tal lugar, en Francia van tantos, no hay una, todavía no está una cura para esta enfermedad. No hay comida en ciertas partes del mundo, no hay ataúd y un montón de cosas. Todo es malo. Nos dan noticias, nos dan documentales acerca del COVID y todo lo que nos dan es un alimento malo. Y si nosotras como mujeres sabias de Dios no sabemos filtrar esta información, esto empezará a contaminar todo nuestro ser y terminará dejándonos a nosotras una semilla de temor que no queremos. Por eso tenemos que cuidar todo lo que escuchamos. Ah, entonces no podemos escuchar noticias. Claro, podemos escuchar noticias, pero tenemos que ser sabias. Debemos cubrir nuestros oídos con la poderosa sangre de Cristo para que esta sangre filtre todo lo que entra por ellos. Amén. Debemos mantener cuidando nuestros oídos para que nuestra fe sea sana y pueda ser una fe llena de poder para tener un momento, aunque el mundo esté en crisis, nosotros podamos tener un momento de paz en medio de esta tormenta. Amén. Para mantener una fe sana y poderosa necesitamos escoger muy bien todo lo que va a entrar en nuestros oídos y en nuestra mente. Debemos ver qué información glorifica a Dios y qué información glorifica al enemigo. Debemos cerrar nuestros oídos para no ser contaminadas, que es lo que estábamos diciendo. Entonces, cuando nos sentamos al televisor, no solamente nos están dando una información, sino que nos están impartiendo, escucha esto, nos están impartiendo un espíritu de caos, un espíritu de destrucción, un espíritu de temor, tristeza, melancolía. Todo eso nos están impartiendo las noticias. Entonces, no vemos noticias. Tenemos que ver noticias porque tenemos que estar informados. Además, una mujer sabia debe estar informada, pero debemos cubrirnos adecuadamente para que estas noticias o todo lo que estamos escuchando no implante esa semilla de temor en nuestras vidas. Amén. Dos, el temor viene por lo que pensamos. Nuestros pensamientos son una máquina. No sé cuántas de pronto en su niñez se acostaban o aún ahora se acuestan y meditan en la noche. Oh, mañana voy a hacer esto, aquello, y se forman tremenda película en su mente y muchas veces hasta se duerme mal por lo que se piensan. Porque el temor viene por lo que pensamos. Mira lo que dice el libro de Job 325 al 26. Lo que yo siempre había temido me ocurrió. Se hizo realidad todo lo que me horrorizaba. No tengo paz ni tranquilidad. Qué terrible tener que vivir así. No tengo descanso. Solo me vienen dificultades. Y yo me imagino al leer esto que Job tenía que pasar tiempo o algunos momentos meditando, diciendo, oh, qué tal si me enfermo, oh, qué tal si me deja mi esposa, oh, qué tal si pierdo todos mis bienes, oh, qué tal si mis hijos se pierden. Y esto hizo que sucediera. ¿Por qué? Porque esos pensamientos de Job que eran negativos, que no eran constructivos, que no venían de Dios, sino que venían del mismo infierno, se apoderaron de él, por lo tanto trajo aquello que él temía. Es como si nuestros temores le dijeran al enemigo cómo tocarnos. Y eso fue lo que le pasó a Job. Para tú decir, lo que yo siempre había temido me ocurrió, era porque tú ya lo habías pensado y lo habías digerido en tu mente. Amén. Por eso, yo te invito hoy a que tus pensamientos sean puros, sean santos, sean sabios, sean conformes a la palabra. Amén. Porque cuando tú piensas algo malo, eso viene y daña tu corazón. O sea, eso viene y contamina tu alma, contamina tu fe, debilita tu fe. Por eso tenemos que cuidar muy bien todo lo que nosotros pensamos. Tus pensamientos malos o temerosos se convierten en un imán que atrae lo que tú piensas. Y tú no quieres atraer con un imán cosas malas. Tú quieres el bienestar, no solamente para ti, sino para todos los tuyos. Amén. Tres. El temor viene por nuestras malas declaraciones. Ay, Dios mío. Nosotras tenemos que aprender a declarar. Nosotras tenemos que aprender a hablar. Hay un texto muy lindo de la Biblia que dice que nuestra lengua es como una pluma, es como un lapicero que escribe nuestra vida con nuestras declaraciones. Nosotros tenemos que declarar conforme a la palabra. Nosotros tenemos un manual del fabricante. Tú compras un televisor, un televisor trae un manual y te explica cómo debes conectar ese televisor para que pueda funcionar correctamente. ¿Tú crees que un televisor es más que nuestra vida? Por supuesto que no. Nosotros tenemos un manual. El manual del fabricante es la Biblia. Y nosotros tenemos que declarar lo que dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es alimento, es vida, es fuerza. Entonces, tenemos que aprender a hablar. Amén. Proverbios 18, en el versículo 21. Mira lo que dice. La lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. O sea, nuestras declaraciones o nos matan o nos dan vida. Por eso debemos examinar claramente todo lo que proclamamos durante el día. Y cuando nosotros vamos a sentarnos y decir, bueno, a ver, ¿qué fue lo que yo declaré durante el día? Tú vas a entender por qué estás en ese estado. Por tus declaraciones. Yo veo gente que se mantiene enferma. Siempre están enfermas. Pastora, me duele aquí, me duele allá. Pero yo entro a analizar, son sus declaraciones. Desde que se levantan, están declarando muerte. Están declarando enfermedad. Entonces, tú no puedes levantarte a declarar. Ay, yo tengo miedo a contaminarme. Me toca ir a comprar la comida. Pero yo no quiero llevar a mis hijos porque mis hijos se contaminan. Qué terrible. Mi esposo tiene que salir a trabajar porque la empresa de sí no ha cerrado. Y yo tengo temor que él se contagie al virus. Porque si él se contagia, entonces viene a la casa y nos va a contagiar a todos. Esas no pueden ser las declaraciones de una mujer de fe. Porque esos temores, al ser declarados o largados de nuestra boca, se convierten en un freno para nuestra fe. Y se convierten en un freno para nuestra confianza en Dios. Amén. O sea que tenemos que declarar que todo lo que es bueno, todo lo que es puro, todo lo que es santo. Pensarlo y declararlo. Entonces, vemos que el temor viene por lo que oímos. El temor viene por lo que pensamos. Y el temor viene por lo que declaramos. Hoy Dios nos está llamando a ser sabias. A que aprendamos a escuchar. A que aprendamos a declarar. A que aprendamos a pensar. Porque él quiere lo mejor para ti y para mí. Amén. Por eso vamos a ver ahora qué hacer para ser libres del temor. A ver, ¿cuántas quieren ser libres del temor? Yo no quiero tener más temor en mi vida y mucho más cuando tuve cuatro años de ataques de pánico. Así que en el nombre de Jesús yo declaro que yo quiero ser libre de todo temor en medio de esta pandemia. Primero, para vencer el temor necesitamos orar fervientemente. Escúchame esto. Es orar fervientemente. Dios no quiere que nosotros tengamos una oración raquítica. Dios no quiere que tengamos una oración rápida, con afán. Dios no quiere que tengamos una oración de dos horas donde no le dijimos tampoco nada. No. Dios quiere una oración excelente. Una oración ferviente. Una oración que lo toque a él. Una oración donde Dios diga desde el cielo. Oh, wow. Alguien en Chicago me está llamando. Tengo que acudir a su llamado. Amén. Entonces, debemos orar fervientemente. Salmos capítulo 34 en el versículo 4. Oré al Señor y Él me respondió. Me libró. Escucha esto. Me libró de todos mis temores. Primero, qué lindo es saber que tenemos a alguien que nos escucha. Y lo más lindo aún es saber que como nos escucha, Él nos va a librar de todos nuestros temores. Yo no sé cuál sea tu temor en este momento. Yo no sé si tienes temor al COVID-19. Yo no sé si tienes temor porque tengas un familiar enfermo. Yo no sé si tienes temor porque no tienes dinero para pagar la renta. Yo no sé cuál es tu temor. Pero lo que yo sí sé es que tenemos un Dios poderoso que te dice, yo te libro. Yo te libro hoy. Yo quiero librarte hoy de todos tus temores. Amén. Me parece muy particular y me llama mucho la atención que Él diga, me libró. Me libró. Eso quiere decir que si me libró es porque el temor es como una cárcel. Es como una cadena invisible que nos va atando. Es como algo que nos ancla. Amén. Pero yo les tengo una buena noticia hoy. Esa cadena, esa ancla o ese lazo que te quiere amarrar, nosotros lo podemos destruir. Nosotros lo podemos romper con una vida de oración. Pero una vida de oración constante, excelente y ferviente. Amén. Proverbios capítulo 1.33 En cambio, todos los que me escuchan vivirán en paz, tranquilos y sin temor del mal. Mira mi amada hermana. Él dice, todos los que le escuchamos, ¿cuántos le quieren escuchar? Yo le quiero escuchar porque yo quiero vivir en paz. Yo quiero vivir tranquila y yo quiero vivir libre de todo temor. Amén. El temor, mi amada, no se enfoca en el peligro. Cuando tú tienes temor, te está enfocada en el peligro. ¿En qué me va a pasar? ¿En qué todo es malo? ¿En qué todo es peligroso? Pero la oración te desenfoca de tus temores y te enfoca en Dios y en su poder. Por eso es tan importante orar. La oración nos saca, nos desenfoca de todo temor, de toda esa cosa negativa que el diablo nos quiere venir a poner a nosotras a diario. Por eso tenemos que orar. La oración nos permite confesar nuestros temores en el lugar adecuado, en el lugar apropiado. ¿Y cuál es el lugar apropiado? La presencia de Dios. Cuando nosotros nos desahogamos en la presencia de Dios, ahí podemos confesar nuestros temores. Y eso nos evitará confesarlos delante del diablo, delante de los demonios o delante de las personas inapropiadas. Amén. Por eso yo hoy te invito a que examines el nivel y la calidad de tu oración. Estamos viendo qué hacer para ser libres de todo temor. Amén. Dos, para las que están tomando apunte. Para vencer el temor necesitamos confiar plenamente en Dios. Pero estoy hablando de confiar plenamente en Dios. ¿Qué es confiar plenamente en Dios? Que tú te paras en esta mesa y Dios te dice tírate para atrás y tú te tiras. Eso es confiar plenamente. Confiar a media es como que, ay, quién me va a recoger ahí, pero póngame la mano. Confiar plenamente en Dios es olvidarlo todo y dejarnos en Él. Salmos 112, en el versículo 7 al 8. ¿Vamos bien? Ellos no tienen miedo de malas noticias. Confían plenamente en que el Señor los cuidará. Tienen confianza y viven, escúchame esto, viven sin temor y pueden enfrentar triunfantes a sus enemigos. Debemos aprender a confiar realmente en Dios, a descargarnos en Él, o sea, descargarnos en una, perdónen la palabra, de una forma descarada en Él, descargarnos en Él. Confío en Ti, Señor. No permito que las circunstancias me hablen. En el nombre de Jesús yo reprendo todas estas circunstancias, las enmudezco y voy a confiar en Ti. No voy a dejar que nada más me hable. La confianza en Dios elimina el temor. Es decir, todo temor es una desconfianza consciente o inconsciente en Dios y eso no le agrada a Él para nada. Ay, pastora, pero a ver, ¿por qué voy a confiar en Dios? Dígame, ¿por qué voy a confiar en Dios? Si yo siento que Él me abandone en este momento, si yo siento que Él no me escuchó. Tú tienes que confiar en Dios y yo tengo que confiar en Dios porque su palabra nunca pasará. Porque su carácter es amoroso. Dios no es cruel. Porque Él no es hijo de hombre para que mientas y arrepientas. Él no nos va a quitar las promesas que nos ha dado. Por el poder sobrenatural que tiene Él. Solamente Él tiene un poder sobrenatural, créeme, que solamente Dios puede librarnos de esta pandemia. Voy a hacer un paréntesis acá. Nosotros nos ponemos guantes, nosotros nos ponemos la cosita esta, la máscara. Nosotros usamos sanitizer, nosotros tenemos sprays con alcohol y todo eso. Y todo eso es muy sabio. Pero discúlpame, eso no te va a librar a ti de la pandemia. Porque qué tal si tú vas a un supermercado y tú vas toda equipada. Pero qué tal si una persona que fue descuidada y que no fue sabia estornudó encima de los beans, del arroz, del azúcar, de la pasta que tú vas a llevar a tu casa. O una persona se tocó la cara contaminada y tocó una manzana o un banano o un tomate que tú vas a llevar a tu casa. ¿Quién te va a librar el guante? ¿Quién te va a sacar de esa? El sanitizer, solamente la sangre de Cristo nos puede librar. Solamente Dios puede arreglar esto. ¿Tenemos que ser sabias? Sí. Pero solamente Él tiene el poder para poder terminar con todas estas cosas que nos están sucediendo. Entonces, solamente Él tiene el poder sobrenatural. ¿Por qué debo confiar en Dios? Porque Él venció al enemigo. Él ya lo venció. La guerra está ganada. Él nos ha dado la victoria. Mira, cuando nosotras éramos pecadoras, Él nos ayudó. Tú piensa en tu pasado. Tú eras pecadora, tal vez estabas bailando, estabas tomando. Yo no sé cómo habrá sido tu vida. Pero aún así, Él te ayudaba y tú confiabas en Él. ¿Y por qué ahora que somos sus hijas? ¿Por qué ahora que lo amamos? ¿Por qué ahora que lo buscamos, que lo hemos conocido, vamos a desconfiar de Él? Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo amoroso. Él sigue siendo fiel. Yo te invito hoy a que tú le confieses a Dios tu familia, tu vida, tu futuro. Y vas a notar cómo todo ese temor que quiere abrumarte, que ha querido apoderarse de ti, se va desvaneciendo y huye para siempre de tu vida. Amén. Tercero. Para vencer el temor necesitamos recibir el verdadero amor de Dios. Uno dice, sí, yo ya conocí a Dios, yo ya recibí su amor, pero si tú temes, no lo hemos recibido en completa, en su totalidad. Entonces, Dios nos llama a que recibamos verdaderamente su amor. Sofonías, en el capítulo 3, en el versículo 17. Pues el Señor tu Dios vive en medio de ti. Él es un poderoso salvador. Se deleitará en ti con alegría. Con su amor calmará todos tus temores. A ver, dice, ¿con un milagro calmará tus temores? No. ¿Con dinero calmará tus temores? No. ¿Con un sanitarista calmará tus temores? No. Dice, con su amor calmará todos, absolutamente todos tus temores. Se gozará por ti con cánticos de alegría. Alabado sea nuestro Dios. Esto es demasiado hermoso, demasiado tierno, demasiado poderoso. Por eso tú y yo debemos recibir y aceptar el verdadero amor del Padre. Cuando su amor se nos revela, nos sentimos amadas, nos sentimos totalmente protegidas por Él. Él no es como tu Padre terrenal. Nosotras tenemos la tendencia a creer que Dios es como nuestro Padre terrenal. Si tu Padre te golpeó, si tu Padre te abandonó, si tu Padre no fue un buen proveedor, tú crees que Dios es así. Pero Él no es tu Padre terrenal. Él es el Padre perfecto que todos deseamos siempre y desearíamos tener. Él es nuestro Padre celestial. Él no abandona ni te rechaza. Él no maltrata. Él no abusa. Él no te miente. Él no te engaña. Él nos ama como nadie nunca nos ha amado y como nadie nunca nos podrá amar. Ese perfecto amor es el que echará afuera todos tus temores. Por eso yo te invito a que tú hoy recibas el verdadero amor de Dios. Amén. Cuarto, para vencer el temor necesitamos rodearnos de gente de fe. Esto es muy importante. Hay un dicho que yo no sé si tú lo has escuchado en tu país o donde tú vengas que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Sí o no. Pero la palabra nos la presenta de esta forma. Proverbios en el capítulo 3, el versículo 20 nos dice, el que anda, perdón, dice así, se me perdió, dice la palabra del Señor en el libro de los Proverbios 13, 20, El que anda con sabios, sabio será, más el que se junta con necios será quebrantado. El tipo de personas con las que nos rodeamos determinará los modelos que vamos asumiendo. Y tú y yo como madre lo sabemos. Cuando tú ves que hay un muchacho o una muchacha que no es muy buena para tu hijo, tú le dices, no me gusta que te juntes con ciertas personas. ¿Por qué? Porque tú sabes que esa persona va a ayudar o va a contaminar a tu hija o a tu hijo y tú no quieres que se parezca a ellos. Por eso nosotros tenemos que filtrar con quién nos rodeamos. El peligro de rodearnos mal es que esas personas son carentes muchas veces de fe y de confianza en Dios. Y no solo despertarán nuestros temores, sino que nos contagiarán de lo que ellos temen también. Pero si nosotros nos rodeamos bien, si nosotros nos rodeamos de gente de fe, no solo ayudará nuestra fe, sino que nos impulsará con la fe viva que ellos tienen. Amén. Por eso debemos rodearnos de las personas adecuadas. Hay personas que siempre están hablando mal, hay personas que dicen esto está horrible, de esto no vamos a salir, estamos sin dinero. Todo es malo. Cuídate de esas personas, rodéate de gente de fe. Amén. Salmos, el capítulo 18, el versículo 2. Jehová roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en ti confiaré, confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Imagínate tu día, tal vez tuviste malos sueños, tal vez no tuviste una buena noche, tal vez tengas muchísimos problemas, pero si tú te levantas y dices, Jehová, tú eres mi roca, tú eres mi castillo, tú eres mi libertador, Dios mío, tú eres mi fortaleza, en ti confiaré, tú eres mi escudo, la fuerza de mi salvación, tú eres mi alto refugio. Eso hará que tú tengas un día en victoria, porque el temor te hace ver pequeña, por eso tú no puedes declarar cosas negativas. El temor te hace sentir inferior a tus retos. El temor es un ancla, como lo veíamos, que no te permite avanzar. El temor te hace muy manipulable y el temor es el principal enemigo de tu fe. Por eso tú y yo no podemos basarnos en lo que están viendo nuestros ojos naturales. No importa lo que nuestros sentidos nos digan, no importa lo que las circunstancias nos griten, no importa lo que tu corazón presienta, confía, confía simplemente en Dios. Él te ama y Él cuidará de ti, de tu familia y de toda la iglesia y de todos nosotros. Amén. Yo te voy a invitar a que tú cierres tus ojos en este momento y vamos a hacer una declaración profética. para contrarrestar todo temor de tu vida. Nosotros tenemos una gran ventaja y es que nuestro cimiento, nuestra base, nuestro apóstol es un hombre de mucha fe, es un hombre de poder, es un hombre de unción y nos ha dado las herramientas para que podamos combatir todo este temor. Así que vamos a hacer esta declaración profética que es de nuestro padre apóstol Nahum Rosario. Yo te invito a que levantes tus manos y tú declares conmigo. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Jehová es mi pastor y aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré y no temeré mal alguno porque Él está conmigo. Su palabra y su espíritu me infunden aliento. No tengo temor porque el perfecto amor de Dios ha echado fuera el temor. Dios no me ha dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Como yo habito el abrigo del Altísimo y moro bajo la sombra del Omnipotente, Jehová me libra del lazo del cazador y de la peste destructora, pues a sus ángeles Él envía para que me guarden en todos mis caminos. Los ángeles me llevan en sus manos para que mi pie no tenga tropiezo. No tendré temor porque el ángel de Jehová campa a mi alrededor y me defiende de todo mal. Ángeles de Dios, cuídenme y protéjame en este día en el nombre de Jesús. Con justicia yo soy adornado y estoy lejos de opresión y el temor no se acercará a mí. El que conspire contra mí delante de mí caerá y ningún arma forjada contra mí prosperará porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Como yo temo a Jehová y en sus mandamientos me deleito en gran manera, mi corazón está asegurado. Dí conmigo, mi corazón está asegurado, mi corazón está asegurado y no temeré, no tendré temor de malas noticias porque mi corazón está firme, confiado en Jehová. Rehuso la preocupación y la ansiedad porque Dios tiene especial cuidado de mí. Escúchame, Él me cuida, Él te cuida como a la niña de sus ojos. Por nada estoy afanosa, sino que mis peticiones son conocidas delante de Dios con toda oración y súplica, con acción de gracias, la paz de Dios, la salvación de Dios, la protección de Dios, la salud de Dios, la prosperidad de Dios. Dios guarda mi corazón y tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. En este día estoy segura y no temo a demonios, no temo a hombres, no temo a circunstancias, no temo a ningún virus porque el gran Chavaya está conmigo y no desmayo porque el Todopoderoso es mi Dios. Él me esfuerza, Él siempre me ayuda y Él siempre me sustenta con la diestra de su justicia. Todo lo puedo en el Cristo, el ungido que vive en mí. Él es un adinarmo de energía que me fortalece. Amén. A su nombre y gloria. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra. Te pedimos, Padre, que esta palabra dé el fruto adecuado, Padre. Yo bendigo a mis hermanas, yo bendigo a la pastora Virüed, yo bendigo a cada persona que ha escuchado esta enseñanza. Yo te pido que la llenes de fortaleza, que la llenes de gozo, que la llenes de paz. Y en el nombre de Jesús, echo fuera todo temor que quiere venir a asorbar sus vidas, que ha querido venir a atormentar sus vidas. Y yo declaro, Padre, que saldremos victoriosas de toda pandemia que el enemigo haya querido traer al mundo entero. Yo las cubro con la sangre de Cristo, espíritu, alma y cuerpo. Y en el nombre de Jesús pido legiones de ángeles, ángeles guardianes que las cuiden día y noche, ángeles guerreros que batallan por ellas y por sus familias en los aires. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amadas, ha sido un placer poder compartir con ustedes esta palabra. Espero que haya sido de edificación para sus vidas. Las amo, las bendigo. Y recuerden que se pueden conectar también con nosotros, con Maranata Toronto, todos los días, de lunes a viernes a las 6 y 30 de la mañana, hora canadiense, para que juntas oremos en nuestra oración de clamor. Les amamos y les bendecimos. Hasta luego.